En este momento, estamos en la fiesta del barrio en Chile. En el barrio, estamos en la cinta de abastos, en el de los espectaculares, yo tengo preparado para ustedes. En el de la mañana, en la tarde, es la tarde infantil, ahí es de cabería. ¿Ya hay barrio? Vamos a la cinta. El Chiludo está de fiesta de una hora que lleva, de pálida. ¿Por dónde está transmitiendo? Por fello. No, es video. Ah, pues le voy a pensar que van a estar viendo este video, miren. Vean que la muchacha viene por... ¡Ay! ¡Porque me estás quella hija! Recordar este, el Chiludo está de fiesta. Porque por el chile entra y por el chile le sale, dice este. Le voy a estar entrando y te ha salido. El chile se anima. Así es, para entrar, chaval, que tiene que entrar con el chile. No me la dejas quemar la cata a la señora. No me la dejas quemar la cata. 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 no ah 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 y 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